S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Buenos días familia de la fe, buenos días saludándote en este nuevo día Deseándote que los cielos se abran delante de ti y que dos personajes te persigan Cuando dice el Salmo 23 que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida Entonces oro para que estos dos personajes estén detrás de ti Y te alcancen porque corren rápido el bien y la misericordia sean sobre tu vida Todos los días de tu vida familia de la fe Un gusto poder saludarte compartiendo contigo estos principios Estas reflexiones que tanto edifican mi vida y espero que también la tuya Junto con mi esposa pues estamos trayendo estos códigos de la palabra de Dios ¿Sabes algo? Hubo un momento donde el gran profeta terminó escondido en una cueva El gran profeta que había sido usado por Dios para descender fuego del cielo Para quitar la idolatría de su pueblo El gran profeta terminó en una cueva escondido lleno de temor y muy atribulado Familia, ¿has estado en esa cueva? También yo he estado muchas veces en esa cueva Donde no veo nada, donde todo es oscuro Donde parece que todo terminó En esa cueva el profeta estaba escondido Pero sabes, allá llegó Dios Pero escúchame lo importante de conocer la voz del Espíritu Porque dice la palabra que vino un terremoto Pero Dios no venía en el terremoto Un viento fuerte que arrancaba aún las peñas Pero Dios no estaba en ese viento Un fuego impetuoso Pero Dios no estaba en ese fuego Luego vino un sonido Un silbo apacible Y el profeta entendió que esa era la voz de Dios Ese sonido apacible, ese silbo apacible Cuando tu hombre interior se calma Se tranquiliza Y allí en ese estado Puedes escuchar la voz de Dios Familia, un consejo Nunca tomes decisiones Cuando tú estás turbado Nunca cometas ese error Aquieta tu espíritu para escuchar la voz de Dios Y allí en ese momento fue cuando Dios le dijo al profeta ¿Qué haces en esa cueva? Familia de la fe ¿Qué haces en esa cueva de la derrota? ¿Qué haces en esa cueva del desánimo, de la desesperación? ¿Qué haces escondido allí en esa autoconmiseración? ¿En esa autolástima? ¿Qué haces? Tú sabes que la queja no mueve la mano de Dios Y tú sabes que lo que mueve a Dios no es la queja Cuando el pueblo en el desierto solamente se quejaba y se quejaba No movieron la mano de Dios Pero cuando tenían fe Fue cuando alcanzaron a ver la bendición de Dios sobre sus vidas Familia, ¿qué te estoy diciendo? Isaías 37 dice Su fortaleza sería estar quietos Tremenda promesa Su fortaleza sería estar quietos En descanso y en reposo Será salvo En quietud Y en confianza será tu fortaleza Escúchame esa palabra hoy Tu fortaleza sería estar quietos Para escuchar la voz del Espíritu Todo aquello que te esté angustiando Atribulando Atormentando Quédate quieto Métete en oración Adora al Señor Porque esa sería tu mayor fortaleza En descanso y en reposo Sabes que cuando a veces estoy muy preocupado O angustiado Lo que hago es hacer nada Y simplemente adoro O duermo O descanso Hasta que me aquiete lo suficiente Para tener más claridad Y por eso el consejo hoy que quiero darte No sé qué esté pasando Si estás en la cueva De la ruina De la escasez Del desempleo De la soledad Pero quiero decirte algo Tu fortaleza sería estar quieto Para escuchar la voz de Dios Ahí en ese lugar Dios le habló al profeta Y le dio instrucciones claras De lo que tenía que hacer Para continuar El ministerio Esa es la palabra que quiero darte En este día En descanso y en reposo Vas a ser salvo En quietud Y en confianza Será tu fortaleza Es algo En lo cual la palabra nos instruye De que cuando estamos tan atribulados Tan turbados No debemos de movernos Hasta que escuchemos El silbo apacible De la voz del Espíritu Santo Trayéndote dirección Amén familia Soy el pastor Carlos Bermúdez Trayéndote con mi esposa De lunes a sábado Estas reflexiones Hoy Está quieto En un lugar tranquilo Hasta que escuche La voz del Espíritu Amén Un gusto saludarte Dios me los bendiga Les amo mucho Chao Chao SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida De la voz o profile of the world Donde lo search